Volvemos a nuestro país. El agresor sexual que ha raptado en los últimos meses a dos menores en el distrito madrileño de Ciudad Lineal ha vuelto a actuar. Ayer secuestró otra vez a una menor, a una niña de 7 años que fue encontrada horas después en una calle cercana. La policía está ahí investigando ese nuevo caso, pero hoy ahí en el barrio los vecinos, Beatriz Solano, lógicamente tienen miedo. Pues sí, porque ha vuelto a ocurrir y de nuevo en la misma zona en esta ocasión. La víctima es una niña de 7 años, a la que el secuestrador se llevó de aquí en torno a las 6 de la tarde. De inmediato sus padres denunciaron su desaparición y la policía la localizaba dos horas después en el barrio vecino de San Blas. La menor fue trasladada al Hospital de la Paz, donde los primeros análisis descartan que haya sufrido lesiones. La policía confirma que se trata del mismo agresor que ya ha actuado con otras dos menores en los meses anteriores. Buscan a un tipo alto, con pelo canoso y de mediana edad. Es el hombre más buscado por la policía en este momento en Madrid. Ha vuelto a ocurrir del mismo modo y en la misma zona, en las inmediaciones de este parque de Ciudad Lineal. Eran las 6 de la tarde cuando el secuestrador se llevaba a la menor del lugar. Dos horas después la liberaba en una calle del barrio de San Blas, a pocos kilómetros. Los vecinos que hoy se han despertado con la noticia no daban crédito. Yo no le puedo perder de vista en este parque, vamos, no me atrevo. Las abuelas que vamos a recoger a los niños a la guardería, estamos con los distintos ojos. Precisamente en esta misma zona actuó el pasado 10 de abril. A la entrada de esta tienda de golosinas secuestró a una menor española de 9 años, a la que liberaba 5 horas después en esta parada de metro. Este caso fue el que hizo saltar a este agresor sexual a la luz pública. Pero a pesar de la concienciación de los vecinos y la intensa presencia policial, el secuestrador volvió a actuar el pasado 17 de junio. Una menor china de 5 años era la víctima en esta ocasión. En todos los casos sigue el mismo patrón. El captor se las lleva en un coche, las narcotiza y las traslada a un piso donde permanecen durante horas. Después las baña y las deja en una zona transitada pero sin cámaras. La policía busca a un hombre de mediana edad, alto, de piel clara y pelo canoso. Además los agentes analizan de manera minuciosa las cámaras de los comercios, los vehículos y las viviendas para cerrar el cerco y detener a este agresor sexual.